Bueno, estamos acá en Shantai y la maldición pirata Ya, Shantai y la maldición pirata Bueno, estamos acá, me parece que en Skirtle Town Acá habíamos grabado con viejito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 corazones Tenemos 7 corazones Plata, 397 No sé si comprar ahora A ver Bueno, vamos a comprar unas cositas así en realidad Porque no sé lo que viene más adelante Ya esto cambió, antes habían andamio y ya no están Han arreglado el pueblo de Skirtle Town Entonces vamos A mí lo que me interesa Autopoción Que tengo 6 de zapengalas, 9 A ver Spikeball, Super Spikeball A pesar de que esa, a ver, mira Super, Super Spikeball Ahora vamos a comprar esa Poción por 3 Poción por 3 Más poción Autopoción 50 Porque en realidad necesito energía Porque no sé lo que viene Entonces Bueno, igual la idea es comprar plata Vamos a ver ¿Entendrán? Vamos entonces con Shantai Y la maldición de los piratas Se supone Bueno, habíamos ganado la habilidad de correr Vamos a ir entonces a... Eh... ¿Cuántos corazones tengo? A ver Tengo 2 2 de esos corazones Calamar Vamos entonces a... A la otra isla Que es esta de acá Frostbite Island Ya Llegamos acá Congelado Nieve Frostbite Island Nos dice lo mismo Llegar a la guarida del mal ¿Cachai? Entonces nos vamos Frostbite Island Se resbala A ver Alcanza velocidad acá o no A ver Ahí Corriendo Oh, unos lobos Ah, un... Mira Un Cattlebat Y aquí vamos a Tirar el... La magia negra Que nos deja Que todavía no sé Para qué es lo que sirve Ups Con nuestra super lámpara Tenemos muchas Tenemos... Eh... A ver Catorce Catorce magia Uy Salté justo Porque me equivoqué Botón Uy Son como... Difíciles esos monos O sea Como que me quitaban mucha energía Ya, vamos entonces acá Con la llave de nuestro sombrero Mira Con disparos Ahí viene ese huevo Seguimos acá en la nieve Mira cómo está nevando acá En este pueblito Ah, varón ¿Qué están haciendo aquí? Saltamos un poco Toda esta chacharilla Un huevo feo Es como un robot Huevo en lagarto Ya, seguimos entonces Acá está nevando Y nos vamos a encontrar Uff Con más Lobos ¿O no? Uuuuups A ver, pero ¿Puedo? Ah Espérate Yo quiero Agarrar velocidad Cabo Aquí Lápidas Uy Cómo hacemos cagar Todos en la raja Esta hueá ¿Eh? Para el lado Para el lado Y seguimos acá en Shang Tsai La maldición de los piratas Se resbala la mina acá Y nos vamos de nuevo Otro lobo, mira Es como colmillo blanco No los pesco mucho en realidad Uy Mira este Estos indeseables Que aparecen Eh En varias partes Del juego Y nos quitan energía Porque los hueones Son como Como que cuesta Agarrarlo No, acá no puedo Como que esos hueones Cuesta Cuesta pillarlos Hueón Uuuuuh Justo Si caigo en la parte Celeste Hueón me arrasbalo Cárrr Taca Cresta Autopoción No me di cuenta Que me queda tan poco energía Por la cresta Yo meedly, casi yo nunca he de mi energía El viejo que nos graba La partida Gracias, viejito Siempre nos ayuda Ah, me alcancé ¿De dónde tengo que correr, man? Ahí Rajaba matando lobos, bueno, y lo que sea Uy, ¿saltamos acá? Uf, casi, sube y alcanza a subir, ¿no? Otro más, lobo, guan Y acá Otro más, guan Oye, no termina esta huevada, ¿eh? Todo el rato así, ¿eh? Todo el rato así esta huevada Qué fome Ah, no Cadenas al cielo Vamos Ahí me picaba un poco La oreja Del oído Eh Ah, chuf Uf, uf A ver Acá Saltamos cadena Y acá, ¿por dónde? Por esta, por la otra Ups Acá ya hay que empezar a usar todas estas habilidades El salto, el sombrero, ¿no? Porque a veces uno necesita el sombrero, guan Porque justo uno Para ir flotando Y llegar a la cadena a veces con mayor comodidad Propagor Town De nuevo, viejo De nuevo, grabamos y seguimos entonces nuestro camino hacia la derecha No quiero seguir perdiendo Energía, man O sea, estas autopociones y cosas Por el estilo Ups Uff ¿Y este? Super robot, guan ¿Y para abajo? ¿Aca? ¿Qué se supone que hay acá abajo, guan ¿Y esto? Los rojos me tiran automáticamente El verde lo elijo yo ¿Sí? ¿Y para qué esto? Venga No cacho La verdad es que no sea ni tan necesario estar ahí Nos falta el mar acá Vamos entonces Seguimos por la cadenita Acá Y vamos Hacia la izquierda Acá El mundo como de las hélices, guan ¿Y este? Ase yo lo había matado Vamos y vamos por acá Uy Me tinca que esta weá Uy Baja Uff Uff Justo, guan Agárrate, guan Mierda, guan Y esta weá mata el tiro, guan Mata el tiro, guan Nada de perder energía, guan Uff Uff Otro más ¿Hasta cuándo, guan? Agh Y todo de nuevo, guan Uy, 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 uy Pa' abajo Acá Aquí Acá arriba Uy Puede que he hecho de menos los save states de algunos juegos, guan ¿Abajo? Uff Parece de raja, guan De raja Lo admito De raja Acá entonces Uy Seguimos entonces a la izquierda Mira, guan Uuuuups Acá Nuestro amigo que nos Tira como unos cañones Que engranaje, guan Esto Esta punta que Que baja Sube y baja, guan Trate de cagar Ya, entonces A ver Ah, mira Uy Hielo, guan Bueno, subimos con la ayuda de estas hojitas y nuestro sombrero Oh Ya Hacia la izquierda Hacia la izquierda Viejito Grabamos Y nos vamos ahora A ver A ver A ver A ver A ver No, no es posible, guan ay no pues wea, complicada la wea y no era para arriba la wea ah no era ahí go uh justo ya, ah no de aquí salto para el otro lado uff, oh, que hueveo wea matame a este bueno y no nos da nada wean, una moneda toda cagona uuuh, estos Bender se parecen a Bender de Futurama no sé por qué los salteces son tan fáciles uuuh, no sé por qué pensé que tenía que volar wean que flotar acá, con estas hojitas y nuestro sombrero de pirata uuuh, ya entonces, ¿qué hacemos acá? bueno, estos nos dan algo de plata esos corazones que restauran todo el tiro salen súper poco en el juego me salió en otra etapa anterior ayer no sé cuándo ya llegamos acá a un lugar donde no sé qué hay que hacer uuuh, y mata uuuh, cabrín sepa wean de nuevo el viejo de nuevo el viejo, puta que grabamos cada rato acá porque nos encontramos todo el rato con el viejo entonces, y acá mira chago yo pensé que sonaban unos disparos del robot, es cuando le pego tornillos, cachay, engranajes, todos cagan wean entonces uuuh, para abajo, alguna, uuuh uuuh, un mono VOLO, ya lo había visto este wean eeeh estás trabajando para el Tecno Baron y aquí y aquí Somenthalves visits me a flag on top of the world eeeh y aquí 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 bueno, entonces nos vamos nos vamos entonces a a ahi esta esa cosa es meji una entrega para el AmosBabon usamos nuestro fueguito, osea, es como una bengala Bueno, y eso significa que volvemos a Scatletown Scatletown Tienes que irme ya para el lado de encontrar el tiro Scatletown Estamos acá en Scatletown entonces Wait a minute, que me está molestando algo Me está molestando una descarga que está haciendo Me está poniendo un poco lento acá Muchas cosas descargando por torrent Y este, a ver, acá recupero energía Nos vamos Ah, ahí arriba Arriba esta Yo salto acá esta hueva Y arriba hay otro huevo más Ah, un cañón Disparan Ah, ahí está el hueón lagarto Como con casco Ah, le llega el misil Qué falso el... Cómo salió volando el hueón Bueno, hicieron un hoyo El hoyo El hoyo Ya, eh... Entonces... So... Tenemos que volver ahí, eh Volver Ven, 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 ven Vamos a grabar igual acá con el viejo Uy Grabamos y nos vamos Ahí vemos que nos encontramos en la isla nuevamente en ese lugar Uy Uy Entonces... So... Eh... Era en esta Crossed by the island Ya, vamos rápido Entonces, a ver Acá nos van a aparecer estos lobos, hueven Que nos molestan, nos quieren matar, hueven, nos quieren comer Uy Ah, me equivoqué de botón Para variar me equivoco de botón esto, hueve Que eso es típico Ya, matamos a un lobo Seguimos acá en estos árboles congelados O sea, están con nieve, mira ahí Otro lobo Ah, pero salté recién O hace un rato Me maté a un lobo Porque le iba a disparar O sea, le iba a pegar con el pelo Y en vez de pegarle con el pelo Salté de puta raja Apreté mal un botón Ahora me pasa lo contrario Apreté el botón equivocado Y no alcanzo a saltar Fabrica abandonada Avan Jones Factory Un cofre ahí arriba que... Uy, imposible No No, llave Uy, candado Candado, candado, candado Candado, candado Ay, mira acá Corazón Uy Se vuelven a caer las mierdas Ya, vamos Uff, mira Nos volvemos a encontrar con dragón ahí Y estas plataformas tipo megaman Mira Uy Ups Uff 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 Alcanzo Se alcanza Mira Oye El viejo Ha salido harto Wey Yo sé que Esta etapa No ha sido tan complicada Como para que aparezca cada rato Porque si fuera tan difícil Uno podría decir Ah, ya El viejo aparece cada rato Porque es tan difícil avanzar Que vamos grabando al tiro Demonios Estos son iguales que los que nos aparecieron en otra etapa Una de las primeras Pero los otros eran rojos De nuevo llaves De nuevo llaves O sea, que han dado Bueno, ahí nos están dando un poquito de energía Uy Mira corazón Mira otro Ah, bueno Cacha Nos estamos encontrando con puras puertas Bueno Donde no podemos hacer nada Uy ¿Por qué no tenemos llaves? Mira como Ah, concha de su madre Wey Pero Ah, Dios mío No puedo estar perdiendo acá Agachado De nuevo No Oye, que Que estupidez Pero Es que los weones me tiran Wean ¿Se pueden matar esos weones? Me estoy apurando mucho tal vez, eh Porque no es tan difícil Mira Uy Ponte ajusto Wean Cacha todo lo que perdí En esa estupidez Wean Cofre O sea, una llave Bueno, por lo menos Puedo guardar una llavecita aquí en Skull O sea, perdón Mención Tire And The Pirate Girls Y A ver Acá es más fácil Porque no 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 Vamos compadre Que se puede Ya Ya Por lo menos Ya podemos abrir esta Fuertecita ¿Qué hay acá? ¡Uy! ¡Corriente! ¡Ah, mierdas! ¡Ca-! ¡Uh! ¿Y por qué? ¡Ah! No puedo saltar ahí, ¿no? No me da el espacio ¡Ah! Puta, los monos desgraciados que pusieron, güey ¿Cuánto me llena? ¡Una mierda, güey! ¿Qué hice, güey? ¡Un robot, güey! ¡Ay! ¡Dispare esas, güey! ¡Es cuando lo mato, güey! ¡Me está ahí! ¿Se supone que ese güey me hace daño, güey? ¿Qué onda? O sea, el güey se muere, pero antes de morir, güey, me pega a sus disparos, güey Tornillos volando acá, robot Mucho robot y tan fácil de matar al güey, ¿no? A ver... A ver... ¡Uh! ¡Corazón! Bien ¡Oh, concha! No, que el güey me sigue, mira Son unos ojos Cagón Otro corazoncito, güey, güey Me agarró la mierda, güey Y nada, güey Cagado Bueno, acá nos dan corazones, mira Típico Acá otro Y viejito Grabamos Este viejo nos ayudó harto Uy, de nuevo, güey No, por favor, güey Por favor Uy Bueno, acá por lo menos ya se anuncia Baja mucho antes Uy Oh, fucking shit, güey En la otra parte Anteriormente, en el cielo Era muy rápido El movimiento Aquí aparecen los Bender Yo les digo Bender Se parecen a Bender de... De... Yo no sé por qué no puedo bajar de Futurama ¿Por qué no puedo bajar acá Aprendiendo para abajo, güey? Siempre ha sido así en el juego En otros lugares Cacha, 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 cacha Corriendo ahí, güey Alaca, que debía haber seguido corriendo Ahí vamos Uh, matando a estas mierdas Y son grandes Y mueren con un puro golpe Mira ¿Y esto? Ups Ahí, ¿viste? Y noto otra llave Buena Buena, Gany Shantai Y la maldición de los piratas Vamos Otro cofre Hemos obtenido Obtenido El cañón de Whisky Mientras estás en el aire Presiona el botón de salto Para saltar de nuevo De nuevo Ahí Uh, qué buena Ah, pero Buena Ahora estoy cachando Cómo puedo llegar Al lugar Donde antes No podía En otras etanas Ah, Dios mío Acá Nada, güey ¿Para dónde llego? Allá Mira Mira, güey Bueno, el mapa El mapa De la Fábrica Abandonada Lo tenemos listo Oh, yeah Cacha ¿Cómo puede salir Por donde hay punta? ¿A dónde? Allá Sí, ahí está Uy Y acá Ah, mierda Güey Uff Parry No, 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 no ¿Y cómo subo ahí? Imposible, güey No, no era imposible Hay que ser optimista Poco, güey Mira, Bender Uh, no puedo hacer Que pierda En ese lugar Güey Eran dos disparos nomás No tres Bueno, eso nos sirvió Para poder abrir De vuelta, güey ¿Y esto? Otra llave Bien Vamos acá en Shantay La maldición de los piratas Ir a maldición de los piratitas Piratas Entonces No, no Uy Ese dragón es como mucha amenaza Pero generalmente No me ha hecho mucho daño Ahora creo que me tocó Pero En otra etapa Era como Wow Ese dragón Al final No era mucho lo que hacía Claro Me tocaba y Y me quitaba energía Pero No Nada más Pues bueno No era una amenaza Que costara esquivar Y esas cosas Ventiladores Hay de todo acá ¿Y esto? ¿Viste? Si es para algo Sirve este cañón Está bueno Mira Buena ¿Cómo lo agarra La figura De la Ah Está agarrada A ver ¿A dónde? ¿Se rompe ahí? ¿Otra llave? ¿Viste que tenemos llave? ¿Qué juegando? ¿Dos nomás? Ah Que usé la otra Y Esto A ver Hay que seguir rompeando Ya Tenemos otro carasol ¿Cuánto? Tres Necesito cuatro Entonces ¿Qué hacemos? Y volvemos acá Entonces Bajamos Abrimos esta ¿Qué hay? Claro Ahí Ocupo Oh Ah ¿Qué hueá? A ver Ah ya Tengo que sentarme Encima Y mantiene En ese salto Pensé que Quizás se frenaba El golpe de lámina Oh Arriba también A ver Mierda Uy Esa hueá me cae Y me mata la hueá Al tiro Vamos 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 La hueá cae ahí La espero No 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 Uy Así era A ver Ahora ¿Por qué no? Uy No puedo Ay Dios mío Dios mío Se tiene que poder romper De alguna manera Ese hueá ¿Y por qué no se rompe? Porque yo salto A ver A ver Cae eso ¿Por qué no lo rompe? Termina de romper ¿Por qué no me encanta? No ¿Por qué no importa ? ¿Por qué no lo rompe? No ¿Por qué no? No ¿Por qué no es? Uy, trae hora de acá, ¿eh? Ah, ahí me equivoqué. Uy, no puedo hacer esto. Uy, después de harto rato, bueno. Ah, ya, otra llave. Vamos entonces a ver que caiga el cubo. Mira. Mira. A ver. ¿Cómo...? Esperate. Corazoncito, ya, y... Este es el que quería. Que nos regenera todo. Oh. Cacha por acá. Ja, ja, ja. Y acá nos encontramos con el jefecillo. El jefecillo, y... No sé qué será. Yo voy a usar esto, voy a usar esto. Vamos a usar poción. Uno nunca sabe con qué cresta se va a encontrar. A ver. ¿Qué es eso, weón? Steel Maggot. Patent Penzing. Patente pendiente. Uy. Ah, espérate. Ah. Qué onda, pero... A ver, yo le he... Bueno, eso es imposible esquivar, weón. Ah, no, ahí sí. Oh, dios mío. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí en todo... A todo esto? Pero... ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Qué, qué, weón? No entender. Oh, qué, weón. Oh, Dios mío, weón. Porque ahí no le hago nada, po. A ver. A ver, espérate. Ah. Tengo que dejarlas verdes. La de esas. ¿Y por qué no? Ay, dios mío. ¿Cómo, eh? Esa. ¿Cuál es? La tercera. Oh, qué terrible. ¿Cómo, eh? ¿Cuál es? La tercera. Oh, qué terrible. ¿Cómo, eh? ¿Cuál es? No, en la de allá. Ahí. Ahí. Ah, no. Es la otra. Ya. Ah, mamacita. Uh-huh. Mamacita, que... No se le podrá pegar con alguna cueva. Ah, weón, sí. A ver. Mira, después voy a comprar de estas cuevas. Se le pega. Se le pega. No es ese. No es ese. Huele, eh, weón. Ah, pero yo le pegué a una verde, weón. A ver. Ese. No, pues el de la punta era. Ese. 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 Esa mierda, weón. Ese. 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 De atrás. ¿Y por qué no? ¿Qué maraco? Uy, no me dejó atacarlo Uy Ahí está Toma mierda Uy, Dios mío La hueá complicada Era fácil, pero me Yo me compliqué Yo me compliqué No era tan difícil Así que ahí Superamos Este nivel El típico mono que Se quiere llevar el mapa Listo, el mapa de Lonely Grave Map Oh yeah, yo creo que es la última etapa De aquí obviamente nos vamos con un Pirate Flare Y entonces Nos vamos Y nos vamos a ir a sacar Otro corazón Otro corazoncito Para nuestra amiga Shuntai Esa es la última Lonely Grave Lonely Grave ¿Y cuántas latas tengo? Una cagaja 122, mira Pero Eeeh Ah no Acá nos van a dar Otro corazón Acá nos van a dar otro corazón Ocho corazoncitos Y yo ahora me acuerdo Que por acá hay algo Donde siempre he pensado que se puede pasar Y ahora que tengo este cañón Creo que sería posible Uuuu 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 Cacha A ver Ooooo Llega 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 Que cuesta Dios mío Que cuesta 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 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Dios mío Vamos No alcanzo Dios mío Vamos Solo tres Tres cañonazos Ahora sí Uuuu Alcancé Y todo para un Cachalbat Cachalbat Y nos ataca Y esa magia negra Que todavía no se va Que cresta Ya tenemos como Como trece de esas Vamos Ahora todo el recorrido No Y ahí Para el otro lado No A ver Uff Cachalbat 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 La energía Y lo vamos a dejar Y lo vamos a dejar hasta acá Hasta acá No más Y ahí Ya vamos a tener que jugar La última etapa Que seguramente es la última Only Grave Algo así Grave Y grabamos acá Ya con viejito Acá grabamos Ya grabamos acá Y lo dejamos aquí En Shang Tsai Y la maldición de los piratas Superado Superada la penúltima isla Así que Bueno Después vamos a seguir Hasta llegar al Pirata Master Y derrotarlo Así que Lo dejamos hasta aquí Buenas noches ¡Suscríbete!